Hola, mi nombre es Rafael Monge del Grupo CO2 Neutral 2021, yo quiero invitarlos a participar en la campaña Costa Rica Recicla, a realizarse el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en las instalaciones de Nissan, Savannah y Curridabad, con horario el viernes de 7.30 a 5.45 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En esta campaña estaremos recolectando todo lo que son residuos tecnológicos y papel y cartón y plástico siempre y cuando esté limpio. Entre los residuos tecnológicos están laptops, computadoras, CPUs, tarjeta al madre, también estaremos recolectando lo que son celulares y todo lo que tenga que ver con telefonía. Es importante recordar que los residuos tecnológicos tienen metales pesados, los cuales tienen que tener una disposición especial. Por lo tanto, los invitamos a participar de esta campaña que busca solucionar esta problemática de los residuos tecnológicos en nuestro país. Así que no lo olviden, este viernes y sábado vengan a reciclar con CO2 Neutral 2021 y Nissan.